Hola que tal, bienvenidos a su canal, Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Información de último minuto. Saile Mesa Reyes. Joven dominicano que murió de un disparo en la cabeza este lunes durante un tiroteo ocurrido en una discoteca de Madrid, España, es hijo del exalcalde de Tamayo y es diputado por la provincia de Bauruco, Uraldo Mesa Velásquez. Saile Uraldo Mesa Reyes. De 21 años recibió un disparo en la cabeza con entrada y salida, además de un corte profundo en la cara, supuestamente causado por un machete. La Brigada Provincial de Información de la Jefatura de Policía de Madrid, con grupos especializados en bandas juveniles, investiga una posible relación de este suceso con este tipo de organizaciones. En tanto, Mesa Velásquez, padre del joven, contactado vía telefónica por Listín Diario, dijo sentirse destrozado por la muerte trágica de su hijo en un centro de diversión de la capital española. Por otra parte, Yamilet Cartacio Pérez. Pierde la vida joven mujer a causa de un infarto en San Pedro de Macorís. Falleció la madrugada de este domingo, Yamilet Cartacio Pérez, de 38 años de edad, residente en el sector de Miramar, provincia San Pedro de Macorís. Producto de un infarto. La mujer fue encontrada muerta en su residencia por un familiar, quien de inmediato llamó al sistema de emergencias 911. Los restos de la fallecida están siendo velados en la funeraria San Pedro de esta ciudad. La mujer fue encontrada muerta en su residencia por un infarto en su residencia.